El Consejo Nacional Electoral CNE venezolano informó en una comparecencia ante la prensa del cumplimiento de la primera fase para convocar el refrendo revocatorio del presidente del país, Nicolás Maduro, aunque solicitó investigar las irregularidades cometidas en el cumplimiento de esta etapa. Así lo explicó la presidenta del Poder Electoral del país caribeño, Divisa y Lucena. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. De esta forma, la rectora del CNE indicó que los opositores superaron las más de 200.000 firmas requeridas por el Poder Electoral para demostrar que la alianza de partidos Mesa de la Unión Democrática, MUT, tiene respaldo para ser promotora de un refrendo revocatorio e irá al siguiente paso. Por su parte, el chavista Jorge Rodríguez, jefe de la comisión presidencial creada para supervisar la solicitud del revocatorio de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que ese refrendo, que la oposición persigue desde hace varios meses, está muerto. A estas alturas podemos decir que está completamente muerto, muerto en la calle, el refrendo revocatorio, pero herido de muerte, herido de muerte, en todo caso, muerto legalmente porque se sustenta un gigantesco fraude. Rodríguez acudió a la sede del Poder Electoral a fin de incorporar nuevos elementos relacionados con el supuesto fraude cometido por la MUT en la recolección de firmas del respaldo que consiguió al CNE para solicitar el revocatorio.